Un saludo desde el Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos. En las imágenes podemos ver una especie de gran cruz oscura volando, que es la silueta inconfundible de un cormorán grande. Estas aves suelen asociarse a los ambientes costeros, pero también son fáciles de encontrar en los ríos, sobre todo en invierno. Los cormoranes grandes del centro y norte de Europa pasan el invierno en la península ibérica y se dedican gran parte de su tiempo a estar posados en las orillas y en las ramas de los árboles, aseando su plumaje y sobre todo secándose con las alas extendidas. Esto se debe a que, a diferencia de otras aves acuáticas como los patos, los cormoranes no tienen una glándula que tenga cera y que sirva para impermeabilizar el plumaje, así que no les queda más remedio que pasar muchas horas con las alas extendidas secándose al aire. Los cormoranes no gozan de buena prensa entre los pescadores, porque piensan que cada vez que se echa a bucear se dedica a comer peces y más peces y, sobre todo, truchas. Esto es absolutamente falso. Los cormoranes no son selectivos. Comen los peces más abundantes y siempre capturan los animales que son más despistados o aquellos que están enfermos. Por lo tanto, ocasionan grandes beneficios a las poblaciones de peces en lugar de hacerlas disminuir. El problema de los peces lo tenemos que buscar en otras causas, como la contaminación por los excesos del abonado agrícola o las modificaciones que se hacen en los cauces de los ríos. A fin de cuentas, los cormoranes llevan viviendo en el mundo tanto tiempo como nosotros y la verdad es que compartir el espacio con ellos es un síntoma de civilización y es otro síntoma de que nuestra sociedad puede avanzar hacia un equilibrio en el que todas las especies convivimos en el mismo planeta. Muchas gracias por vuestra atención y otro saludo desde el Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos.